Increíble, pero cierto. Este día, en atención a sus denuncias en Buzalta, estuvimos en la calle Colón, a un costado del mercado municipal, por el lado de las fondas. Se nos denunciaba que en este lugar, las aguas negras se estaban saliendo de una alcantarilla, corriendo hacia el arroyo vehicular. Al llegar, se percibían fétidos olores, y efectivamente, en una de las alcantarillas, alguno de los locatarios rompió, y esto originó que las aguas salieran a la calle, ocasionando un grave foco de infección. La abertura solo está tapada con una bolsa, que de nada sirve. Al estar ahí, pudimos percatarnos que salían cucarachas del lugar, y desafortunadamente, hay comerciantes cerca de esta alcantarilla. De inmediato, acudimos a Azazar, a pedir información sobre este desperfecto, y desafortunadamente, no pudimos encontrar al titular, Sergio Juárez. Por lo que ahí se quedará en espera esta alcantarilla mal abierta, y que arroja las aguas negras al arroyo vehicular. Ahí tienen las imágenes, en atención a sus denuncias, en Buzalta.